Siempre me quedo a esperarte y pasas por mi lado a toda prisa Dicen que ya no estás con nadie, ahora yo quisiera ser tu vida Es que pareces una diva aunque no lo quieras, una estrella de televisión En tu vaivén yo me siento perdido y si me miras empiezo a soñar Ay cuando te veo pasar, el corazón me hace tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Ay yo no sé qué hacer porque me late fuerte tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Pero que linda estás, yo quisiera que seas mía toda la vida Serías tú mi bendición y mi poesía, serías el mejor regalo que a mí el universo me podría dar Mi corazón late por vos tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Levante la palma y dale que viene Expluta el luna No me mires si te me rías, dale esperanza a mi corazoncito Ya sé que no puedes creerlo, que por tu amor no me doy por vencido No te das cuenta que estoy preso de tu belleza, si no te importo no quiero ninguna Me moriré con las ganas de que estemos juntos, con ganas de amarte Ay cuando te veo pasar, el corazón me hace tu 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 ta 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 ta, tu 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 ta 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 Y yo no sé qué hacer porque me late fuerte tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Pero que linda, yo quisiera que tú seas mía toda la vida Serías tú mi bendición y mi poesía, serías el mejor regalo que a mí el universo me podría dar Mi corazón late por vos tu 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 ta ta ta, tu 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 ta 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 Yeah Cuarteteando de luna Para mi amigo el coraco que le robé del tema Para mi amigo el coraco que le robé del tema Llame, con ganas de amarte Para mi amigo el coraco que le robé del tema Que teaba ver claro, no tengo de crushedes, este te te amo No te dojes simbol Pocao mi amor Te bailar Para mi amigo el coraco que le robé del tema La şey de que síщ Yup you guys